En este video vamos a resolver el noveno problema de la serie de problemas propuestos sobre un caso especial de factorización de trinomios cuadrados perfectos combinados con diferencia de cuadrados que se encuentran en teradasplus.com Recordemos entonces que en este caso, mediante el arreglo conveniente de los términos de una expresión vamos a obtener uno o dos trinomios cuadrados perfectos los cuales descomponiéndolos obtendremos una diferencia de cuadrados Dicho esto, vamos entonces a factorar la siguiente expresión Ahora, vamos a escoger entonces los términos con los cuales formaremos el trinomio cuadrado perfecto ya que a simple vista nos observa claramente Vamos entonces a sacar la raíz cuadrada de los términos que la tengan y luego, haciendo la prueba del doble producto entre las dos raíces que escojamos nos debe dar como resultado el término al cual no le sacamos la raíz cuadrada debido a que no la tenía Observamos entonces que la raíz cuadrada de 9 a la 2 sería raíz cuadrada de 9 a la 2 y raíz cuadrada de a la 2 simplemente sería dividir este exponente entre 2 entonces tendríamos 2 divididos da 1, o sea que quedaría a la 1 Ahora, la raíz cuadrada de 4b a la 2 sería raíz cuadrada de 4 a 2 y raíz cuadrada de b a la 2, recordemos que simplemente es dividir este exponente entre 2 entonces tendríamos 2 divididos da 1 o sea que quedaría b a la 1 Ahora, raíz cuadrada de x a la 2 sería x a la 1 Observemos que este término 12ab, como no tiene raíz cuadrada exacta va a ser el término del doble producto de las raíces Ahora observemos el 25y a la 2, cuya raíz cuadrada sería raíz cuadrada de 25, 5 y raíz cuadrada de y a la 2, y a la 1 y por último observemos el 10xy el cual tampoco tiene raíz cuadrada exacta y por lo tanto será uno de los términos del doble producto de las raíces Ahora, observemos que para formar los trinomios cuadrados perfectos ya sabiendo cuáles son los del doble producto y cuáles son raíz cuadrada exacta observemos que si miramos este 12ab los términos que se relacionan por las variables serían 9a a la 2 y 4b a la 2 entonces vamos a hacer la prueba con sus raíces entonces tendríamos 2 por 3a por 2b entonces nos daríamos a multiplicar coeficientes 2 por 3 es 6 6 por 2 es 12 y las letras quedarían tal cual como están 2b perdón, ab Observemos entonces que este término es exactamente este término y por lo tanto vamos a formar el trinomio cuadrado perfecto con 9a a la 2 4b a la 2 y menos 12ab entonces tendríamos 9a a la 2 menos 12ab más 4b a la 2 y ahora vamos a formar el otro trinomio cuadrado perfecto con menos x a la 2 menos 25y a la 2 y menos 10xy Observemos entonces que como ambos términos de los extremos que en este caso serían menos x a la 2 y menos 25y a la 2 son negativos tenemos que cambiarle los signos para poder efectuar el trinomio cuadrado perfecto entonces vamos a hacer menos entonces vamos a cerrar en un signo de agrupación y recordemos que si lo antecedemos de un signo menos nos van a cambiar los signos de los términos entonces tendríamos x a la 2 que quedaría positivo este sería el término de la mitad y recordemos que como está negativo quedaría positivo más 10xy y observemos que menos 25y a la 2 como es negativo quedaría positivo más 25y a la 2 y observemos que si queremos destruir este signo de agrupación y lo multiplicamos por este signo menos vuelven a tener los signos que tenían originalmente ahora vamos a desarrollar este trinomio cuadrado perfecto recordemos entonces que vamos a sacarle raíz cuadrada al primero y raíz cuadrada al tercer término entonces tendríamos raíz cuadrada de 9b a la 2 como ya lo hicimos sería 3a raíz cuadrada de 4b a la 2 sería 2b todo esto lo elevamos al cuadrado y recordemos que el signo que lo separa es el signo del segundo término en este caso negativo menos vamos a realizar entonces ese trinomio cuadrado perfecto raíz cuadrada de x a la 2 sería x como ya lo hicimos raíz cuadrada de 25y a la 2 sería 5y esto lo elevamos al cuadrado y recordemos que el signo que colocaremos acá será el signo del segundo término en este caso positivo ahora vamos a sacar entonces recordemos que una diferencia de cuadrados que fue lo que nos quedó simplemente es multiplicar la suma de las raíces por la diferencia entonces vamos a identificar primero la raíz cuadrada de este término que sería entonces 3a menos 2b a la 1 recordemos que simplemente es dividir este exponente entre 2 tendríamos 2 dividido 2 da 1 o sea que quedaría raíz cuadrada de 3a menos 2b a la 2 sería 3a menos 2b a la 1 y ahora observamos que la raíz cuadrada de este término sería entonces x más 5y a la 1 entonces la diferencia de cuadrado nos quedaría de la siguiente forma recordemos entonces que es la suma de las raíces por la diferencia entonces tendríamos 3a menos 2b más x más 5y multiplicado por la diferencia aquí tenemos la suma ahora la vamos a multiplicar por la diferencia entonces tendríamos 3a menos 2b menos x más 5y vamos entonces a suprimir estos signos de agrupación tendríamos que que haría de la siguiente forma observemos que como este signo de agrupación lo antecede un signo positivo los signos de los términos que están dentro de él no van a cambiar entonces tendríamos 3a menos 2b y este signo de agrupación como está antecedido por un signo positivo los signos de los términos que están dentro de él tampoco van a cambiar entonces quedaría más x más 5y y esto multiplicado por lo siguiente entonces recordemos que como está antecedido por un signo más quedan iguales 3a menos 2b y observemos que en este caso como vamos a destruir este signo de agrupación y está antecedido por un signo menos los signos de los términos que están dentro de este paréntesis van a cambiar entonces quedaría menos x menos 5y y este sería finalmente nuestro resultado los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre trinomios cuadrados perfectos combinados con diferencia de cuadrados ¡Gracias! 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 Gracias.